El municipio de Arjona ha presentado en Fitur 2017 una ruta literaria en torno a uno de los hijos ilustres, Juan Slava Galán. El propio escritor y el alcalde arjonero, Juan La Torre, han mostrado esta guía turística y literaria en la que se recorren rincones, historias y leyendas que aparecen a las páginas de los libros de Slava Galán y que ponen en valor los monumentos y la historia del municipio. Bueno, la verdad, como hemos comentado anteriormente, es un buen momento para que Arjona esté presente en esta Feria Internacional del Turismo, por el hecho en sí de que esta feria es importante para mostrar a todos los visitantes y a los profesionales todo lo que puede ofrecer una ciudad media de la provincia de Jaén en cuanto a población. Y Arjona es que tiene muchísimas cosas que ofrecer. Ya llevamos un tiempo demostrando que el turismo interior, pues, somos capaces desde pueblos del interior de Andalucía de atraer a personas que, bueno, que disfrutan con nuestro patrimonio, un patrimonio distinto al que se puede ver en otros lugares y esta vez aquí en Fitur presentando una ruta turística y también literaria de la mano de nuestro escritor Juan El Lava Galán. Una ruta con la que pretendemos enseñar al visitante nuestro patrimonio de forma diferente, de forma distinta. Un patrimonio que empieza prácticamente en el ayuntamiento, en nuestra alcaldía, que es muy natural, ¿no? Baja por la lápida templaria, visitar nuestras murallas, nuestros museos, algunos elementos interesantes como pueden ser algún bafomé, otras capillas o criptas que no se pueden ver en otros lugares, nuestra cripta neobizantina del Barón de Velasco. Por tanto, en definitiva, elementos singulares que se ven a lo largo del año en una ruta, digamos, calificámoslas como de normal, pero que esta vez, de la mano de los textos en los que aparecen estos elementos, en los textos de nuestro paisano, de Juan El Lava Galán, pues, ver ese patrimonio, esa arquitectura, nuestra ciudad, Arjona, de forma distinta y también de forma atractiva para el visitante. ¡Gracias!